¡Bienvenido a su fecha, Camito Montté! Hoy recibiendo la visita del unido de Tecua. Vamos a la presentación del equipo de Tecua. Con el número uno, Fabián Perú. Con el número tres, Emilio López. Con el número cuatro, Jorge Tito López. Con el número cinco, Alexander Rodríguez. Con el número seis, Roberto González. Con el número siete, Neyvi Ángel. Con el número ocho, Jonathan King. Con el número nueve, Orlando Irizarry. Con el número diez, Lima López. Con el número nueve, Francisco López. Con el número trece, Juan Caballero. Con el número uno, Catorce, Juan Rodríguez. Con el número quince, Yael Santiago. Con el número uno, Edwin Santiago. Con el número uno, Edwin Santiago. Con el número uno, Edwin Santiago. Con el número uno, Víctor Luis. Con el número uno, Edwin Santiago. Con el número uno, Edwin Santiago. Con el número ocho, Roberto Sartierre. Con el número diez, Carlos Rodríguez. Con el número uno, Edwin Santiago. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!